la tecnología yo creo que la tecnología interesantísimo que nos acerca mucho pero también nos separa un montón y la conexión está muy bien super bien bueno nada cuestiones que ocurren en medio de esta de esta crisis que se vive en israel y que lamentablemente ha parado la atención y sobre todo que les hacemos noticias pero también esto es importante todo lo que tiene que ver con el tema migratorio aquí en eeuu no sé si tienes información reciente algún tema de actualidad que tocar antes de darle paso nuestras nuestros invitados nuestros amigos perdón conectados mira en relación a lo que es inmigración como tal o al menos inmigración para lo que nos afecta más la comunidad latinoamericana por decirlo así seguimos iguales seguimos esperando por el parúl humanitario mucha gente todavía esperando desde octubre del año pasado con un año ya de espera este yo sé que la espera desespera pero bueno tristemente afortunadamente han ido saliendo nuevas aprobaciones de personas que estaban en aquel entonces pero todavía queda mucha gente pendiente eso por un lado por el lado del tps bueno le sigo invitando a la gente invitando la gente a aplicar todos los días llama gente a la oficina este es mi escenario tengo esto tengo el otro de ya estás aquí no hasta personas que no tienen ya estatus aquí pero bueno vivieron en un tercer país tuvieron una residencia en un tercer país o lo que sea le digo ya no tienes nada que perder aplica el tps porque qué es lo peor que te puede pasar que digan que no bueno ok dijeron que no pero no pero por lo menos lo intentaste y es importante importante recordarle a la gente quienes pueden aplicar el venezolano que estaba aquí antes del 31 de julio del 2023 no importa si tienes doble nacionalidad no importa si entraste con esta no importa si tienes visa de estudiante con la excepción del tema de la visa de estudiante que tienes que cuidar tu carga que tu carga de créditos estudiantiles que es requerida por la ley este las personas que entraron desde un tercer país o sea hice y los rp lo he repetido infinitas veces la oficina y no solamente me firman muchísimas firmas abogados hicieron en el momento del tps anterior tps para personas que tenían residencias en un tercer país y hoy por hoy están aprobados entonces mira yo pongo el ejemplo siempre de mis clientes panameños yo tengo clientes pilotos panameños que tenían residencia allá en panamá y sencillamente les aprobaron el tps o sea hay que intentarlo y hay que hacer el trabajo hay que informar la inmigración de esa residencia no podemos empezar a ocultar información y hacernos los locos porque pensamos que no se van a dar cuenta no hay que abrir el libro y colocar todo encima de la mesa pero es importante aplicar no sé qué sin aplicar porque el tps es lo único que les puede en estos momentos sanear una estadía ilegal en el país alargar una espera que tienen aquí por otros procesos migratorios que tienen pendiente pero no lo dejen de hacer ayer justamente el gobierno publicó unos tips para la aplicación del tps venezolano entonces me parece que están bastante buenos están en español incluso también en la página de us ayer lo pueden mirar dentro de los tips ellos dicen que es bueno aplicar en línea ok yo no soy muy fanática de la aplicación en línea pero entiendo por qué el gobierno lo dice es mucho más efectivo para ellos no están con esa cantidad de hojas no se pierde el sobre o sea tiene sus pros y tiene sus contras el contra es cuando se te bloquea la página o el correo electrónico perdiste un montón de información si te hacen un request for evidence y no lo puedes contestar a tiempo te van a cerrar el caso entonces tienes tienes tus pros y tus contras pero bueno ellos allí colocan los tips hay un límite una fecha límite para solicitar el tps decenia mira no han puesto fechas límites realmente no han puesto fechas límites pero yo le digo a la gente este siempre aplica porque por ejemplo yo estoy prácticamente segura en estos momentos que para estos países que están en conflictos tan fuertes este van a abrir algún tipo de parol humanitario como lo hicieron para ucrania este probablemente se abra para israel para palestina entonces es el momento en este momento estamos bajo la lupa del tps de venezolanos y está la cantidad de oficiales atacando porque acaban de reabrir esa nueva ventana es el momento para aplicarles ahora no lo vayas a dejar dentro de 10 meses 11 meses porque puede pasar lo mismo del parol humanitario cuando la gente cuando abrió el parol el año pasado muchas aprobaciones en dos o tres días y después mermó y la razón no es porque inmigración se olvidó de ellos es porque inmigración ha estado abriendo nuevas oportunidades de alivios migratorios incluso para otras nacionalidades para otros países y sencillamente ellos inmigración no tiene seis millones de oficiales tiene una cantidad de oficiales y los van distribuyendo en diferentes tipos de aplicaciones tengo un año esperando la renovación del tps comentan por aquí qué más puedo hacer la renovación no me preocupan realmente las renovaciones de tps no me preocupan para nada este porque ya te lo aprobaron una vez si no has cometido ningún delito no tienes nada descalificante te lo van a volver a probar hay muchas personas sergio y quiero aclararlo por aquí que me han contactado porque me dicen no estoy en eeuu yo entré en marzo salí en junio y estoy porque bueno salí a equis país a renovar el pasaporte y me quedé aquí porque estaba resolviendo otras cosas puede aplicar el tps el requisito es haber estado en eeuu antes del 31 de julio ahora si tu salida fue una interrupción muy pequeña en comparación con la estadía que has tenido aquí podríamos alegar de que tu salida fue por algo circunstancial pero que tú estás domiciliado en eeuu pero créanme que tampoco perdamos el tiempo y el dinero aplicando un tps salí en junio pero ya estamos en octubre pero es que yo salí a renovar el pasaporte inmigración no se va a creer eso eso te lo van a negar porque ni por más optimista que tratemos de ser cualquiera lo va a negar no es necesario realizar el tps con un abogado no es necesario hacerlo con un abogado sin embargo sin embargo he visto errores en planillas que le han costado y no solamente del tps de una petición familiar de un permiso de trabajo que le han costado el beneficio migratorio a muchas personas entonces si lo vas a hacer tú mismo sigue las instrucciones bien y recuerda que hay unas páginas que son preguntas de seguridad y son preguntas importantísimas que un sí o no pueden costarte no solamente la aplicación te puede costar de que consideren que está haciendo una una está haciendo una afirmación que no es correcta o que es contraria a la de ley o fraudulenta y eso te puede traer problemas posteriores entonces tienes que tener mucho cuidado allí por ejemplo justamente en un chat donde yo estoy con otros abogados que son venezolanos pero ya están licenciados en eeuu colocaba alguien en estos días una pregunta sobre las personas que entran a eeuu ok y te detienen en fronteras y hay una pregunta del tps que es bien particular porque dice alguna vez ha sido detenido o arrestado eso es una detención esto tienes que colocar que sí porque la gente cree que detenido es que te paró el policía en la luz ya me entiendes no eso es un arresto porque siempre y cuando la boleta diga que es una boleta de arresto porque es un arresto así te suelten dentro de 10 minutos pero tú colocas que sí y tú tienes que agregar la explicación de por qué ese arresto ocurrió no tú no cometiste ningún delito era parte de un proceso migratorio entonces ahí está la importancia de cuando tú tienes que medir cuando realmente tú tienes que sentarte con un profesional y cuando mira yo entiendo en los temas económicos los temas sabes cada quien tiene propia realidad yo lo que les digo es no se queden sin aplicar porque no tengan dinero hay organizaciones que incluso te enseñan a llenar tu propia planilla la la página de inmigración de una plataforma espectacular donde te dicen paso a paso a cada cosita que significa y te lo dicen diferentes idiomas entonces no dejen de aplicar por esa razón sencillamente hay que aplicar otra vez y ya aplique para el dps en el segundo periodo o sea para que ya porque todavía no le aprueba en el primero no tienes que volver a aplicar no no tienes que volver a aplicar ahora hay personas que en la primera ronda vamos a decirlo así lo negaron por alguna razón no respondieron un request for evidence en el momento mandaron esa información incompleta y se se mudaron y no les llegó la información que le estaban viendo lo que tú quieras reapliquen porque ahora sigues calificando porque estabas aquí en el país antes del 31 de julio del 2023 entonces reaplica basada en que estabas aquí es una aplicación nueva ok y no estoy segura si la planilla dice en algún punto este si ya habías aplicado si dice si aplicaste di que sí di que te lo negaron y que está reaplicando porque sergio novelli nacido en tal fecha en caracas tal es el mismo sergio novelli la plataforma no sabe el oficial lo sabe que usted coloca que no y a ellos le sale que sí bingo si solicité asilo afirmativo cuánto tiempo tendría para pedir b2 no que no tenga que salir ok ok esta es una buena pregunta el asilo afirmativo no tiene nada que ver con la b2 la b2 es un plato de comida distinto al asilo político lo importante es cuando pediste ese asilo político si lo pediste dentro de tu estadía de la y 94 fuera de la estadía de la y 94 y la diferencia no está en la b2 la diferencia está en cuando vas a aplicar a la residencia vamos a poner que la persona entró a eeuu en enero en marzo hizo el asilo político y le habían dado una estadía de 94 de 180 días aplicó dentro de ese periodo entonces qué es lo que pasa si aplicaste dentro de ese periodo puedes tener la alternativa de aplicar a la residencia permanente en eeuu alegándole al oficial de inmigración que la demora ha sido de inmigración es discrecional la última palabra la sigue teniendo el oficial de inmigración pero puede ser tenemos casos aprobados así ayer justamente tuve una cita con un cliente que me comentaba y me decía es que mi abogado me dijo que es mejor aplicar al asilo político fuera de los 180 días señoras hay que tener mucho cuidado porque tal vez lo que crees que puede ser una solución hoy mañana te puede traer otro otra otra consecuencia y recuerden algo que es a lo que yo más énfasis le hago y es la razón créanme es la razón por la que yo me muevo de estado estado incluso país por país hacer este tipo de conferencias que yo hago infórmense bien o sea ayer esta persona con la que yo hablaba yo me quedé en la persona es nacional de colombia y yo me quedé impresionada del nivel de currículum que tenía este hombre ok qué desperdicio definitivamente este hombre tiene para tener la residencia hace rato por otra categoría de visa está sangrando con un asilo político sabrá dios por cuánto tiempo y además el abogado le dijo que lo mejor era fuera del tiempo entonces tenemos siempre que tener cuidado pero cuando lo hace fuera de esos 180 días sí o sí a menos que tengas un alivio migratorio como el tps que los colombianos no tienen tps este sí si no tienes un alivio migratorio puedes hacer la ev2 te la van a probar pero la residencia no la vas a poder hacer en eeuu la tienes que hacer obligatoriamente consular se aplique para el parol ya hace meses no me ha salido debo aplicar de nuevo pregunta alguien y también relacionada con el parol alguien comenta aquí será que por tener 70 años de edad no me responden el parol la edad no tiene nada que ver con el parol humanitario definitivamente eso no me no me suena para nada este segundo el tema de reaplicar el parol solamente si tienes nuevas evidencias o estás cambiando de sponsor porque si tú tienes tu aplicación bien no hay nada nuevo y sencillamente para volver a aplicar como para hacer un truco el sistema te pueden cancelar los dos y te van a quedar sin los dos ok es cierto que las innovaciones del segundo tps comienzan en enero de 2024 en enero del 2000 las del segundo tps bueno hay que esperar que el gobierno se pronuncie el gobierno no se ha pronunciado para para dar otra extensión más el gobierno se produce se pronunció para este pero hasta ahora no tenemos que renovar hasta ahora hay que quedarse tranquilos puedo aplicar por asilo y visa b2 al mismo tiempo absolutamente como les digo el asilo de la b2 no tiene nada que ver la gran diferencia es que la b2 si te sale aprobada te puede llevar a residencia en meses tal vez un año un año y dos tres meses el asilo esto es un estado de coma por muchos años tengo doble nacionalidad voy a viajar a méxico como bueno debería ser como colombiano porque asumo que el asilo lo está argumentando como colombiano sin embargo la persona que estaba haciendo la pregunta es importante que sepas que la doble nacionalidad te puede afectar mucho a tu asilo político aunque por ahí hay un par de abogados que dicen que no que hay unas jurisdicciones que si están abiertas al asilo político para doble nacionalidad muy bueno para creerlo realmente este la doble nacionalidad es un descalificante importante para el asilo político y la razón es sencilla si yo soy de colombia pero también soy español lo primero que va a preguntar un oficial un oficial de inmigración es bueno porque te mudas a españa si no puedes vivir en colombia a menos que seas el nacional de otro país y puedas aprobar por qué no puedes vivir en ninguno de los dos países es como probar un doble asilo te consultan en donde poco localizar esas aplicaciones del tps me imagino que la fórmula la forma lo que la forma en la y 821 y está publicada en la página de uscis.gov de victor que es la página de inmigración incluso puedes hacer en la ventana que te permite hacer la búsqueda en la página de inmigración colocas venezuela tps y te va a salir la parte de venezuela te hace le haces clic al link y te va a ir llevando y si no hablas inglés arriba seleccionas inglés para que ya español para que ya la página salga en español y es sencillamente de a seguir los pasos la pero la forma es esa y 821 a cumplir 21 años de edad nada metí la renovación en tps en agosto y aún no me ha llegado la respuesta tengo que hacer la aplicación de nuevo bueno ya lo comentaste no no un poco estaría no se no tiene tengo un mes en eeuu con visa me aprobaron por seis meses no sé qué quiere decir esto pero qué puedo hacer solicitó un asilo una extensión depende de lo que tiene de lo que quieres hacer y de lo que tienes en las manos real por ejemplo si tienes los elementos para un asilo es el asilo recuerden que el asilo no es algo deportivo y tenemos que tener mucha conciencia de eso el asilo puede ser pan para hoy hambre para mañana porque si tú no tienes un asilo sólido que tú realmente puedas comprobar ante el departamento de inmigración adivina qué va a pasar vas a pasar aquí ocho nueve años esperando por ese asilo se van a entrevistar te van a mandar a corte y te van a deportar eso es lo que va a ocurrir entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando hagas ese asilo ahora si estás aquí veo que te quieres quedar en el país una extensión de estadía no te da permiso de trabajo y una extensión de estadía no te da residencia ni nada parecido si tienes otras alternativas para quedarte en el país otro tipo de visa que quieras hacer una visa de trabajo tienes un empleador que te quiera pedir hay una gama de opciones explórala definitivamente ahora si tienes un muy buen caso de asilo político estamos hablando distinto haz tu asilo político y defiéndelo hasta el final puedo viajar a venezuela con una silocas tengo residencia por mi esposo tendré problemas para entrar no debe tener ningún problema para entrar porque tu residencia te la dio el matrimonio no te la dio el asilo y el asilo está cerrado cuando entre vas a entrar con tu residencia y listo eso es todo lo que va a pasar pero no tienes ningún problema mi madre es americana de nacimiento como algo para entrar a eeuu es venezolana esta persona bueno lo primero que tienes que hacer es que tu madre te tiene que pedir desde que hacer una petición familiar este y una vez que la petición familiar está aprobada entonces si no tienes visa de turismo que asumo que no tienes visa de turismo hace una cita consular tu proceso de residencia consular y entras a eeuu con la residencia exactamente bueno aquí preguntan tengo un caso de asilo hace seis años no ha tenido respuestas puedo aplicar por m2 claro e2 e1 créanme que pueden aplicar ayer tuve además sergio que voy a conversar contigo luego para ver si en algún momento entrevistas a este chico ayer hablaba con un karateka venezolano de 23 años el muchacho es ha sido el karateka que ha sido jurado referí en latinoamérica más joven ok y está aplicando para un 9-1 conmigo y de verdad que cuando yo recibí su perfil profesional yo misma lo subestimé porque es de 23 años yo no creo que este muchacho tan joven tenga realmente elementos para tener un muy buen caso y cuando yo me senté a revisar el currículum de él y ayer tuve la llamada telefónica del tiro le dije mira vamos a ir a almorzar porque me interesa mucho conversar contigo quieres quiero saber un poco cómo ha sido tu carrera como karateka ya él estaba aquí de hecho en eeuu tiene un asilo pendiente tiene tps pero también o sea puede puede tener otra alternativa entonces si la pueden tener créeme que es cuestión de tocar la puerta sí sí por supuesto son bueno hay muchas maneras contra un currículum que quizás tan amplio como que esta persona puede tener dice alguien aquí tuve residencia temporal de tres países en tres países antes de venir para acá tengo que poner la evidencia de todas por último donde viví antes de ir a eeuu yo diría que pongas la última porque si fue temporal en tres países las otras me imagino las perdiste antes porque cuando es temporal significa que tiene una expiración y si ya expiró y te fuiste de ese país a otro país ya esa residencia ya no existe entonces yo diría que coloques la última residencia ahora si eran permanentes y se despiraban a los tres años y resulta que solamente tienes un año que saliste de esos países y la dejes mencionar jorge comenta la doble nacionalidad si afecta a mí me aprobaron el asilo pero a mi esposa no porque tiene doble nacionalidad es lo que esta persona cree claro para el asilo político totalmente de acuerdo con jorge si afecta lo único es que yo he tenido casos obtuve casos porque ya yo no hago así los políticos donde el principal por ejemplo era una persona vamos a poner un ejemplo venezolana y la esposa tenía en nacionalidad venezolana e italiana y al aprobar al principal a ella no le afectaba esa doble nacionalidad porque es una beneficiaria del principal que su esposo y tiene derecho a pedir el asilo entonces jorge ahí tienes que revisar un poco porque tu esposa no estaba incluida en tu asilo se hicieron dos así los apartes y aparte y ella tenía doble nacionalidad si se lo niegan pero si es una beneficiaria tuya revisa con tu abogado para que más bien la incluya es como una beneficiaria siendo médico pediatra puedo aplicar a eb2 no tengo nada publicado ni libros y proyectos sólo 13 años de experiencia bueno yo asumo que los 13 años de experiencia ha desarrollado cosas incluso que tal vez pueden ser más interesantes que un libro o una publicación es cuestión de conversar la es cuestión de explorar qué es lo que has hecho nosotros tenemos muchos casos de médicos en la oficina que han salido con éxito justamente la semana pasada publiqué una médico cirujana plástica venezolana hemos tenido pediatra anestesiólogos increíblemente pero en eeuu no hay anestesiólogos casi entonces este es cuestión de explorarlo no todo el mundo tiene publicaciones no todo el mundo tiene libros igual clasifica igual puede tener la residencia ah mira consiguió que hace rato pedía a mi hijo como residente él tiene asilo tps aprobado en mi petición de madre si le llega si mi residencia por mí él tiene que salir del país si es como residente y él tiene él tiene asilo y tps o ella él pedía a mi a mi hijo como residente tiene asilo tps aprobado no puedas puedes hacerlo aquí porque al tener el tps él no él tiene manera o de sanear el estatus o ya no tiene ninguna acumulación de estadía ilegal todo depende de cuando hizo sus respectivas aplicaciones y cuando a él le salga la aprobación de esa petición familiar que le hizo su mamá residente a hijo mayor de 21 soltero ok va a poder ajustar estatus en eeuu bueno ya cerrando diseña te preguntan cuál es la manera correcta de organizar el currículum para que la b2 por ejemplo si la manera correcta de organizar el currículum es poner toda tu información académica toda tu experiencia laboral relacionada con esa experiencia académica agrégame los logros y fecha de inicio y culminación de cada trabajo y de cada estudio que hayas tenido porque porque si no me pones las fechas yo no sé cómo calcular entonces cuánto te graduaste cuánto tiempo de experiencia tiene que hiciste y generalmente los currículum tienen arriba como una pequeña presentación corta de tres o cuatro líneas ok este donde me puedes decir un poquito soy un profesional con 30 años de experiencia en tecnología en ta 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 y entonces ya yo allí ya yo tengo una idea de que me voy a encontrar abajo a veces hay personas que lo ponen bueno soy un profesional responsable amoroso y buen padre gracias por colocarlo pero eso no le no me va a hacer nada no me va a guiar realmente al currículum entonces haganlo lo más completo posible bueno aquí una última soy turista si solicito extensión y me aprueban puedo tener problemas a futuro si quiero regresar al país si te aprueba no tienes ningún problema lo que tienes que lo que puedes tener problema es por ejemplo siempre hace con 180 días de autorización pediste 180 días más tiene un año en el país tú no puedes regresar dentro de dos veces claro tú no puedes regresar dentro de tres meses tu mínimo te tienes yo siempre les recomiendo a mis clientes estar afuera mínimo el mismo tiempo total que estuviste en el país porque si no eeuu lo que va a decir estás haciendo extensión extensión sale y entra y vuelve a pedirla y allí sí te puede costar la entrada al país pero si tú tienes aquí nueve meses y te sale y estás un año y medio dos años afuera y tratas de reentrar no vas a tener inconvenientes bueno gracias yesenia como siempre les recuerdo su contacto vía instagram es arroba yesenia y acona arroba yesenia y acona hay tengo una pregunta más disculpa que esta persona me la escribió hace rato y yo la tenía aquí guardada me dice estoy tramitando la residencia de mi padre él llegó legalmente como turista y le hizo un cambio de estatus ahora me dicen que hay que tramitar un permiso de trabajo mi padre tiene 71 años me gustaría saber que si no lo hago él podría recibir ayuda del gobierno como tarjetas food stamps seguro médico el pago de recibir él puede recibir ayudas pero si es bueno que saques el permiso de trabajo primero con un ajuste de estatus no tienes que pagar arancel adicional para el permiso de trabajo es gratuito ok te toque costaría lo que te demora es en preparar la aplicación este y la otra cosa es que con ese permiso de trabajo baja es que él va a poder tener el seguro social y al tener el seguro social ejecutó donde eso es lo que te va a llevar a tener el acceso a ese tipo de ayudas pero él sí puede tener ayudas definitivamente no le pidas ayudas de dinero al gobierno porque las ayudas de dinero al gobierno ya empiezan a hacer carga pública eso es algo distinto pero el medicare o algún tipo de asistencia no tiene mayor problema exacto gracias yesenia por el contacto como siempre y por el esfuerzo que hicimos hoy a pesar de los problemitas técnicos que tuvimos un fuerte abrazo seguimos en contacto gracias claro que sí